Bueno amigos, vamos a explicarles de una manera sencilla y rápida lo de las escalas, con este pequeño ejemplo. Este lo tenemos en escala 1.75, es un plano para medio pliego. Este es el formato para la parte de modelo. Lo que hacemos para darnos cuenta como es que sabemos que esa escala es 1.75, pues procedemos a darle la opción de imprimir que es control P y verificamos. En mi caso yo tengo aquí un trazado previo, eso es solamente para escoger, aquí voy a escoger para ponerlo en PDF, que es la opción DWG2PF. Y aquí pues selecciono el medio pliego porque pues en ese está en este momento, que es 707 por 500. Entonces lo que yo hago en escala, para que sea a 75, pues coloco 0.075, escala 1.75, selecciono la ventana, y el dibujo me queda exactamente en esa escala, en la vista preliminar. Voy a continuar siempre en las mismas condiciones, y me sale en esa escala. Si yo quisiera saber a qué escala me queda en un pliego, pues lo cambio al pliego, y verifico en escala hasta ajustar, y ahí me doy cuenta que está para 1.50. Ahí queda en un pliego, si lo quisiera imprimir en un pliego. Las escalas van de acuerdo a eso, si quiero a 1.100, aquí lo cambiaré a escala 0.1. 1.0.1 es 1.100, si quiero a 25, 0.025, a 20, 0.02, a 10, 0.01. Si quiero a 1.000, 1.1, 1.500, 1.5, pero dependerá siempre de lo que uno vaya a dibujar. Si yo lo coloco en este momento a 1.500, el plano me queda muy chiquito, para yo saber, eso es como para archivos muy grandes, como para áreas grandes, yo llego y verifico ese, agrandando este cuadrito, si, le doy una escala a 10, aquí, me coloco 10, la selecciono, le doy clic aquí, y 10, y enter, si. Entonces ahorita le doy la impresión, para ver que me da, otra vez, le doy ventana, escala, si va creciendo, si. Entonces así es más o menos lo de las escalas, espero que les haya servido el video, hasta una próxima oportunidad.